Por culpa de una mujer Cuanto llegaba a sufrir De que los hombres no lloran Que me pregunten a mí Que mis ojos más de olas Se vuelven con el sentir Que ni siquiera me añora Y cada vez que me acuerdo Lo que ella ha hecho conmigo Mis ojos miran al cielo Señor llévame contigo Por porbiar a los ojos No vaya presumiendo por ahí Que puede llegar la hora De que se toque sufrir Y añore tú a mi persona La noche trae el sudor De pronto empieza a llover El agua sobre el cristal Ey, no vaya presumiendo por ahí Que puede llegar la hora De que se toque sufrir Y añore tú a mi persona Le di todo mi querer Y hasta mi alma perdí Igual que un niño contento El corazón yo le di Solo para el sufrimiento Y ella se burló de mí Y luego se fue corriendo Y luego se fue corriendo Aún la sigo esperando Con todo lo que he sufrido Y ya me la sigo amando Con el corazón partido Y sin embargo no cambio Ey, no vaya presumiendo por ahí Que puede llegar la hora De que se toque sufrir Y añore tú a mi persona Allí en la vi pasear Pasó muy cerca de mí Como vibraba mi cuerpo Cerca la pude sentir Y se me vino al recuerdo Parece que estaba allí Sobre mi cama riendo Eran sus besos amargos Y sus sonrisas espinas Por poco que me largo Toda vivo en la esquina Que si lo sé yo no salgo Ey, no vaya presumiendo por ahí Que puede llegar la hora De que se toque sufrir Y añore tú a mi persona